Desde el 2016, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido ya 11 millones de dólares para asegurar la vigencia del programa Campos de Esperanza hasta el año 2023, que a la fecha ha beneficiado ya afortunadamente a unos 2 mil jóvenes de entre 16 y 18 años. Productores de azúcar de Oaxaca y Veracruz buscan generar condiciones laborales que permitan a sus empleados menores de edad seguir estudiando pese a las necesidades de trabajo. Desde el 2016, el gobierno de Estados Unidos ha invertido 11 millones de dólares para asegurar la vigencia del programa Campos de Esperanza hasta el año 2023, que a la fecha ha beneficiado a más de 2 mil jóvenes entre 16 y 18 años. Los productores de azúcar responden a la necesidad de más de 3 millones de menores de edad que se encuentran en situación de trabajo, con jornadas cortas y que ahora son apoyados con el programa de acompañamiento académico y tutoría para que eleven su nivel de estudios. Para las noticias, Franco Arteaga.